Y como lo decíamos, hoy es noche de los museos y seguimos de recorrida. Está Marina Napoli trabajando desde otro punto de la ciudad. Cone, ¿a dónde nos transportás un ratito? ¿Qué tenés para mostrarnos? Hay gente, muchos movimientos, se disfruta de una noche que la verdad parece más que agradable. Sin dudas que más que agradable. Nos vinimos al Museo de la Ciudad porque sigue la noche de los museos abiertos y hasta la 00 sigue vigente, así que están a tiempo quienes están en casa viendo el noticiero de acercarse y de disfrutar esta propuesta que los rosarinos y las rosarinas por un momento fijen demencia y como que hacen que los museos no están abiertos todos los días del año y vienen desesperados a formar parte de esta propuesta. Estamos con Ricardo Valquinta, que es el director del Museo de la Ciudad y que, a ver, quiero que me cuentes un poquito sobre la propuesta de hoy. Primero, decir que esto es una celebración. Ver que familias, niños, niñas ahora van a recorrer y ver, se apropian del espacio público. Es un objetivo logrado que tenemos como política pública, hacer que la ciudadanía pueda recuperar la apropiación del espacio público. Y Noche de Museos es una excusa excepcional para poder transitar las distintas instituciones de la ciudad de Rosario, museos, centros culturales, y en un trabajo sinérgico, porque esto es importantísimo saber y entender que entre municipio y provincia nos hemos aunado nuevamente para pensar políticas públicas para la ciudadanía. Hoy, aquí nos toca el Museo de la Ciudad, con este increíble bailongo de carnaval que celebramos la música de los 90, lo invitamos al DJ Manchinelli, que todos conocen y está en el imaginario de nuestra ciudad, porque el Museo de la Ciudad es la memoria de Rosario y, en ese sentido, la memoria próxima de los 90 ha puesto en juego con este querido DJ que suena a nuestras espaldas en esto que es el bailongo de carnaval en el Museo de la Ciudad. Y lo estamos viendo, Ricardo, el bailongo del carnaval. Y acá tenemos quien, de alguna manera, nos va a introducir este bailongo. ¿Cómo está? ¿Ya se puso? Muy bien. Soy Orestes. Le quiero decir, prepárese para lo que va a haber adentro, porque es maravilloso. Ya lo dijo el director del museo, Edgardo Manchinelli. ¿Quién no ha bailado? ¿Quién no se ha puesto de novio o de novia con Edgardo Manchinelli con algunas pasiones? Bueno, ahora cuando ingrese, tenga cuidado, porque es así esto. Puede pasar. Bueno, acompáñeme. Usted que está canchero acá. Le digo, le cuento rápidamente. Hay de todo. Hay propuestas para la gente que se quiere sacar una fotografía, se la imprimen instantáneamente. Mirá cómo posan ahí la gente. Mire, yo me saqué, le quiero mostrar. Muy buena esa caja. Mire esta, la de la foto con el campeón del mundo. La gente se saca fotos en esa cajita. También hay propuestas que hay diferentes food trucks donde uno puede comer algo rico, puede tomar algo fresquito. Venga, vamos a... Ay, miren lo que veo acá. Esta, la cervecita en mano, disfrutando del museo del arte en esta noche. Trabajamos acá, por eso. Ah, bueno, pero también ustedes, si no trabajaran acá, vendrían igual. Sí, por supuesto. Claro que sí. Está lindo, ¿no? Sí. Bueno, lo organizamos nosotros, así que... Mucha gente. Espero que sí. Sí, mucha, mucha. Ahora lo voy a descubrir. Vamos a recorrer, por supuesto. Miren lo que es acá. Quiero que presten atención a esto. La cantidad de gente que hay disfrutando de este bailongo de los 90. ¿Por qué? Es la fiesta del final del siglo, nos cuentan. Y se escuchan canciones de aquella época. Donde uno va a poder bailar y tomando algo rico. A ver acá, buenas noches. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo estás? ¿Disfrutando del bailongo? Muy lindo todo. Muy linda la música. Me encanta, ¿viste? Aparte un poquito de arte, museo. Mucha gente. El museo es hermoso. La verdad que es hermoso. Yo no lo conocía. Así que vine, aproveché hoy para verlo. Me encanta. ¿Aprovechó hoy acá? ¿Aprovechó también para venir y disfrutar del museo? Muy lindo, sí. Sí, aproveché para ver el museo, aunque había mucha gente y era medio complicado, pero la verdad es que muy lindo. Linda la propuesta, ¿no? A la noche, un ronoreno no habitual. Lindo y hace bien, pasarla bien, nos viene bien en estos momentos que la pasamos muy mal. Bueno, mucha heladerita. Por supuesto que las dejamos disfrutar. Hay de todas las edades. Ustedes van a poder ver junto a mí, junto a la cámara que está Cristian Posse, nuestro compañero. Pero miren la cantidad de comida que hay en esta juntadita. A ver qué es una familia. A ver, cuéntenme acá, ¿cómo le estamos pasando? Muy bien, excelente. Estamos disfrutando muchísimo. ¿Cómo surgió la idea de venir? Acá mi amiga Flor y nos surgió de ya desde el lunes a dijimos vamos a ir a venir el viernes. Nos llama la atención la variedad de las edades, ¿no? Hay de todo. De todo. Y todos bailando, disfrutando toda la noche. Espectacular. Muchas gracias. Gracias. Gracias, lindo. Bueno, por supuesto que, mirá, acá tenemos de todo. Mirá este Spider-Man que viene a disfrutar de la noche del bailongo. ¿Cómo le estás pasando? Bien. ¿Te gustó la fiesta? Sí. Invita a la gente, decine, vengan. De mi alma. De mi alma, dice la hermanita. Bueno, miren lo que vamos a ver. Yo, obviamente que ahora se me va a complicar escucharlos a ustedes, porque hay una música muy alta, pero es noche también de espuma. Mira, el carnaval se suma esta noche de los museos y miren, hay hasta espuma. Buenas. ¿Cómo les va? Muy bien, estamos felices. ¿Me comiendo algo rico? ¿Qué están comiendo? Un sanguchito de carne. ¿Qué les pareció el bailongo? Divino. Se tendría que hacer más frecuente. Aparte, el clima acompañó. Hermoso, un día divino, una noche espectacular. Esto hasta las 0-0, pero estaría bueno seguir un poquito más, ¿o no? Hasta las 0-0 es nada más. Está bien. Está bien. No, vinimos temprano, así que nos viene bárbaro. Bueno, me traigo un tiempo mucho para acercarnos, no hay problema. Sí. Y aquí está. Y vamos a ir. Vilma Palma de fondo, ¿no? El Pájaro Gómez a todo lo que da, Icone. Vamos a escuchar, Edgardo Mancinelli, en vivo para Teleferrosario. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Contento, una fiesta, una fiesta, viene la noche en los museos. La música es de los 90. Vilma Palma de vampiro, a morir. Eso hace que yo se bailar. Escuchá, escuchá, escuchen. Bueno, Belén, Lucho, ¿usted está disfrutando tanto como lo disfrutamos nosotros? Sí, la verdad que está todo, está todo pecado ahí. El museo se convirtió en un boliche. Hermosa recorrida. Sin dudas que está, sin dudas que está repleto de gente. Y acá con las chicas que bailan, ¿cómo les vamos a pasar? No escucho nada, pero es la mejor fiesta de la ciudad. Eso está bueno. No se escucha nada, pero es la mejor fiesta de la ciudad. Así disfrutan los rosarinos en el museo de la ciudad. Están jugando para TNF en vivo, así que quiero escuchar cómo canta la gente de Rosario. A ver cómo canta la gente de Rosario. Eso es lo que pide Manchines. Es una fiesta, sin dudas. Las fiestas en la ciudad de Rosario, con los rosarinos que se acercan a esta fusión de cultura, de arte, de música y de una noche que acompaña porque el clima está perfecto para una cervecita, para un sanduichito. ¿Cómo estamos pasando acá? Muy bien, todo muy bien, la verdad, por suerte. Se ve en el mejor momento. En el mejor momento de la noche. Descansando, los chicos jugando ahí atrás y yo disfrutando de un Shintonic. A quienes están viendo el noticiero y no vinieron, ¿qué les decimos? No, que salgan, que van a quedarse en la casa hoy, a mirar qué, una película. No, vengan a los parques. Parques, gracias. Vengan al parque, vengan al espacio público. Esa es la idea que proponen los museos abiertos. Acá, ¿cómo le estamos pasando? Hola, muy bien. ¿Por qué decidimos venir? Para sacar un rato de los chicos. Está muy linda la noche. Está hermosísima. Sí, está hermosísima. Un poquito de arte, un poco de música. Un poco de todo, sí. ¿Cuál es el plan? ¿Cómo? ¿Cuál es el plan? ¿Nos quedamos hasta tarde? Damos una vuelta y vamos a otro lado, a otro museo. ¿A otro museo? O sea, que fue un recorrido. Un recorrido, sí. ¿Cuál sigue? ¿Cuál es el próximo? La que está acá, Bronio y Pellegrini. ¿El del Castañino? Claro. Ah, bueno. O sea, que fue una noche repleta de arte. Sí, por suerte, está linda, va a disfrutar. Bueno, sin duda, muchísima gente en esta parte, en este parque, que como lo ven, está decorado de una manera que da ganas de acercarse. Y miren todos los puffs, para que venga la gente a sentarse. Los globos para los más chiquitos, los más grandes tienen su música y los más jóvenes también acá disfrutando un poquito. Así que tienen tiempo, hasta la 00, noche de los museos abiertos.